Esta estudiante del 1º A.C. de área reconoce que se ha ido en burlar mi abez de vida a su memoria y me compromete a recorrer de la siguiente manera. La verdad es que soy un burlado, escuchado y respetado. La verdad es que soy un burlado, escuchado y respetado.